Ninguna sanción a Matías Buoso después de la polémica sostenida con el técnico Tomás Boy, luego de que fue relegado a la banca y no participara en el encuentro que la Máquina Celeste perdió ante Santos Laguna. Así lo ratificó Eduardo de la Torre, presidente deportivo del Cruz Azul. Matías, no encuentro ninguna frase, ninguna razón por la cual pudiera ser castigado por parte del club. Hablé con él personalmente desde el domingo por la mañana y bueno, hay cosas que platicamos, que unas cosas quedan más adentro, otras se pueden también externar, algún comentario, pero si no, yo no encuentro alguna cuestión o alguna frase o en el contenido de lo que él dijo por el cual mereciera un castigo. Es normal o natural más bien que algunos jugadores cuando no tienen participación pues sienten molestia, en eso no hay ningún problema, es más, hasta es positivo. Sí, él manifestó que esa parte en el momento en que no calienta, que fueron 10 minutos, después ya hizo el calentamiento, ahí se sintió mal en ese momento. Es una parte muy personal de él y también se le respeta esa parte. No, no, o sea, sí nos preocupa que no hemos tenido resultados, por supuesto, y estamos atentos a ello, como también vimos una gran mejoría en el segundo tiempo, como también no son ese tipo de situaciones, ¿no? Fue una situación particular y eso ya se practicó con el técnico. Y es una parte muy de cuerpo técnico, muy de equipo que aquí se queda, ¿no? Y está bien, ya verá el técnico en las futuras ocasiones cómo maneja ese tipo de cuestiones, pero tampoco no es que sea una constante no.